Muchísimas gracias compañeros, qué gusto ya estar de vuelta con ustedes, comentándoles ya a detalle la información del pronóstico del tiempo para que vaya planeando su día en casita. Déjenme le comento las condiciones actuales marcando esta mañana los 18 grados centígrados. Vemos un viento de 10 kilómetros por hora y el día de hoy la humedad es del 85%, la presión atmosférica marcando los 1015 milibares y cómo se comporta el patrón atmosférico para el resto del área metropolitana. Temperaturas que van desde los 15 grados también marcando para Santiago, también en García, ya tenemos para San Pedro, Santa Catarina, Escobedo y Cadereyta los 16 grados. En San Nicolás vemos también para Guadalupe los 17, mientras que también para el centro del área metropolitana los 18 grados centígrados. Vamos a observar las temperaturas para la región noreste del territorio nacional, los 12 grados marcando para Doctor Arroyo una mañana fresca, en el cual también tenemos para nuestros vecinos de Saltillo los 13 grados, mientras que para Montemorelos los 15, marcando el patrón atmosférico. Ya para Linares, Monclova, Anáhuac, Miguel Alemán los 16 y para Colombia, Sabina Sidalgo, Allende y Reynosa los 17. Las condiciones del cielo el día de hoy es con cielo soleado, máxima de 27 grados y para esta noche descenderá el termómetro hasta los 24. Entonces, señora, si ya lo sabe, si quiere salir en casita, fuera de casita, pues bueno, excelentes condiciones el día de hoy. Vemos que para el día de mañana, inicio de semana, mínima 16, marcando el patrón atmosférico, llegando hasta los 27. Condiciones de cielo soleado, como podemos ver para el resto de la semana, temperaturas que van en incremento. Ahorita le comentamos a detalle por qué pasa esto. Vemos mínima 16, llegando hasta los 29 día martes. El miércoles mínima 16, llegando hasta los 30. Y el jueves mínima de 14 grados, máxima de 26 grados. No hay que confiarnos, porque vemos que salimos sin suéter y estos cambios son los que nos pueden provocar un poquito las enfermedades. Recuerden salir de casita con un suéter. Vemos por qué pasa esto en la imagen del radar. Observamos que la masa de aire frío, que ya se va desplazando y modificando, haciendo fuerte el frente frío, pues no se va desvaneciendo hacia el orente, llevándose consigo la inestabilidad. Por eso, en estos próximos días, durante la semana, van en incremento las temperaturas y se lleva la inestabilidad. Y tendremos condiciones de cielo soleado para todo el resto de la semana. Pero ojo, el miércoles tenemos la entrada de un nuevo frente frío, pero muy débil, en el cual obviamente tendremos descenso de temperaturas. Vemos también las temperaturas para Tijuana, condiciones de cielo totalmente despejado, máxima de 28. Hermosillo también, cielo despejado, máxima de 35 grados. Juárez llegando hasta los 27, Chihuahua llegando a los 23 como temperatura máxima. Mientras que para Mazatlán llegamos a los 30 grados centígrados. Y Cabo Sanlucas, condiciones de cielo soleado, máxima de 29. ¿Qué nos espera? Para la región noreste, el territorio nacional, también temperaturas calurosas, en el cual tendremos para Torreón llegando hasta los 25. Nuevo Laredo llegando a los 28. Matamaros, tenemos condiciones de cielo parcialmente nublado, llegando a los 31. Mientras que para Tampico llegamos a los 29. Ciudad Victoria, tenemos llegando también hasta los 29 grados. Y para Saltillo llegando a los 23. ¿Qué nos espera para el centro del país? Vemos la probabilidad de ligero chubasco para Puerto Vallarta, en el cual llegamos a la máxima de 31. Guadalajara llegando hasta los 26. Ciudad de México, una mañana fresca de 13 grados. Y vemos que tenemos la máxima de 24. Para Veracruz llegando hasta los 31. Mientras que para Oaxaca, tenemos condiciones de cielo despejado, llegando hasta los 28. Y Acapulco llegamos a los 33 grados centígrados. Vemos que para Tuzla Gutiérrez, también condiciones de cielo despejado. También para Campeche y Mérida, llegando a los 35 grados. En Campeche llegamos a los 33. Mientras que para Cancún, los 31 grados Celsius. La puesta del sol, podemos observar que será a las 7 con 3 minutos. Y nos dará un total de luz solar de 11 horas con 15. Recuerden que este próximo cambio de fase lunar, será este miércoles 31 de octubre a cuarto menguante, alrededor de las 10 horas con 40 minutos. Hasta aquí la información. Vamos con más noticias del otro lado del estudio.